¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a esta gran emisión de retortes, quiebros y saltos, con cinco de los mejores especialistas del momento que pasamos a presentar. El primero llega desde el umbral, su nombre Álvaro Sánchez del Sismax. Un cortador ya veterano, pero siempre con ese gusanito que le queda dentro y viene esta tarde aquí a Villares. Él llega desde la fuente de San Esteban, Salamanca. Su nombre, Iván Rodríguez. El siguiente viene desde aquí, cerquita, desde Villa Vienta de Vientes. Y hace poquito se proclamó campeón en su pueblo. Le damos a este fuerte aplauso, ¡Jorge Esteban! Alguien que está haciendo una temporada muy, muy buena, progresando poquito a poco, centrando esa buena cabeza que tiene. Lo conocemos de sobra, viene desde Santa Marta, de Tordes, Salamanca. Y su nombre es Luisa, ¡Luisa Martín Ávila! Y por último, a su pequeño, gran cortador, gran persona, alguien que el festejo popular le debe tanto. Es un placer tenerte esta tarde aquí. Te lo digo de verdad, te lo digo de corazón. Recibimos con este fuerte aplauso a Saúl Bautista. Bueno, Villares, pues estos son los cinco toreros a cuerpolicios. Bueno, bueno, ya amanece ya. El primero de la tarde, la armadería de Olive, número 33, con nombre Piti Yele. Un poquito de churas, no sabe qué es lo que lleva adentro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Las primeras vueltas que se recibe. Bueno, ya lo está haciendo suerte, Saúl Bautista. ¿Cómo se pasa lo viene? Ahí lo tiene, Saúl. Bueno, ahí lo tiene Saúl, con izquierdo y el torero. Arriba. Se volcó. Vamos a San Martín, o San Bautista. Y ya tenemos ahí a Luisa Martín Ávila. Luisa, se juntando a los ponentitos de beso. ¡Bien, Luisa! ¡Qué pintura tiene el de Santa Marta! Luisa Martín. ¡Bien, Luisa Martín! ¡Qué pintura tiene suerte! ¡Esta pintura tiene suerte! Dándolo mucho. Entendemos para Jorge. Bien, vamos a acompañarle con estas palmas. Al torero de Villa Vieja. Al fiebre, bien torero. Guardó y aguantó. Vamos a buscarlo. Hacia el reverso, bien torero. Qué bonito, muy difícil, quiero. El reverso. Turno para Saúl, Saúl Bautista. ¡Eh, eh, eh, eh! Martino. Un ratito, Saúl. Bien torero. Bajando de pensar. Al moriré. Tenemos ya a Luisa. ¡Vamos! ¡Vamos! Y le salta Marta de Gormes. ¡Arriba! ¡Y guayala! ¡Precioso! ¡Ese salto grande! Luisa Martín. ¡Vamos, Chaco, venga! ¡Vamos! Bien torero. ¡Adloro y sinon! ¡Mexa! No se santo. Tan difícil que es pone tanto... Un eveniovascular. ¡Arriba! ¡Dos y tres! ¡Fuerte el aplauso, Villares! está con ese toque, aquí bien lo ha sacado Saúl, lo marca el pitón derecho bien torero, ahí le dejó el cuerpo vamos a hacerlo muy cerca, haciendo de maestros Álvaro Sánchez el chispas, el de lumbrales y Villares, vamos a acompañarle con esas palmas al de lumbrales palmas, eso es gracias que se sientan arropados por todos nosotros ahí le tiene Álvaro Víctor Izquierdo y el torero luego ese quiebro para Sánchez el chispas el de pesitos que se va a por él acompañamos con esas palmas que va a salir pero tienes torero ahí marca ese semáforo precioso Luis San Martín Ávila ¿qué tienes? que te cae arrancada pitón derecho bien torero quiebro el de Villa Vieja y lo que es en la Luisa arriba Iván Álvaro en la pena en la buena en la buena torero el de la aquí es el de la CC por Antarctica Films Argentina